El primer encuentro de mujeres adictas en rehabilitación y familiares de España. CAARFE se basa en la ayuda mutua. Cree en la rehabilitación de los enfermos alcohólicos y adictos desde una intervención biopsicosocial. La base de la organización está conformada por tres pilares, que son el enfermo, sus familiares y los técnicos. Cada uno de ellos cumple una labor imprescindible. En primer lugar, los enfermos rehabilitados. Desde la experiencia se involucran en la motivación personal, que llega a la asociación y que necesitan verse reflejados en el proceso de rehabilitación. En segundo lugar, los familiares, que son el entorno más cercano que sufre las consecuencias de esta enfermedad. Van a ser necesarios para que otros familiares que llegan a las asociaciones se vean reflejados, al igual que los familiares, y vean que tienen apoyo y que no solo tienen que dedicarse a sus enfermos, sino a ellos mismos que traen también sus patologías y sus problemas. Y en el último lugar, no menos importante, desde esta confederación, se quiso unar con los técnicos, puesto que van a aportar la visión y el trabajo profesional desde las distintas perspectivas. Desde motivación, guías, terapia de grupo, apoyo psicológico o médico, en alguno de los casos, los técnicos son de distinta naturaleza dentro de la confederación y las asociaciones, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, etc. CARFE se diferencia de otras organizaciones, de pacientes y familiares, en que no se trata de personas anónimas. Como bien en este evento, queremos mostrar a la sociedad los problemas y no solo que trae al enfermo, sino a la sociedad y a la lacra y lo que las adiciones conllevan. Se trata de dramatizar y borrar un poco los prejuicios del entorno del que existe sobre las mismas adiciones y los enfermos. Para mí es un orgullo estar en Linares. Quiero agradecer al presidente de ALARC, su colaboración, como siempre, aparte de ser vicepresidente segundo de CARFE, cuando se ofreció a que el primer encuentro se realizara en Linares, para mí me sentí contento y orgulloso de que fuera aquí, en esta tierra, puesto que tengo con ella también un cariño y siempre por el trabajo que realizan en las enfermedades. Como bien tengo en la mesa, que luego ya presentaré a Ana, técnico colaborador del Comité Técnico de CARFE, y ha ayudado a la elaboración de estos programas que creo que van a ser muy interesantes, con la representante de los técnicos de CARFE, que la tenemos también aquí. Y yo creo que tiene que ser un encuentro sobre la mujer alcohólica, puesto que nunca se había hecho. Y aparte, eso es la misma enfermedad, yo creo que tiene unos rasgos distintos a los enfermos varones. Entonces, hay que tratar desde esa perspectiva. CARFE, en su iniciativa, quiere, con estos encuentros, se realizarán, ahora ya hablará el representante de los técnicos, de cómo se ha conformado, no solo en las terapias, sino abrir un poquito en talleres, convivencia, que es de lo que se trata. Sin más, iré pasando la palabra. Ahora va a hablar la representante de los técnicos, Conchi Pérez, representante de los familiares en la Confederación, y miembro de la Junta Directiva de CARFE. Luego pasará el turno a Pilar, enferma alcohólica, que nos va a contar desde su perspectiva, os hablará unas palabras. Y por último, ahora al cierre, Ana María, técnica de ALAR, y del Comité Técnico, asesora, y hace una labor importante también dentro de la Confederación. Estoy muy contenta y muy orgullosa de estar aquí. En las primeras, como ha dicho el presidente de CARFE, jornadas o convención que se va a hacer para la mujer adicta, y ya no solo como familiar, sino también como mujer. Porque creo que tanto los familiares, da igual mujeres, hijos, padres, hermanos, pero la mujer creo que tiene mucho en común con la mujer adicta. Entonces me siento muy orgullosa, y también tengo el placer de poder moderar algunas de las mesas, en las que escucharemos vivencias de mujeres adictas y también de familiares. Creo que en esta sociedad tenemos un rol, creo que muy serio y muy difícil de entender. Que por el hecho de ser mujer, creo que, no sé, a veces no se les considera que puedan ser buenas madres, buenas hijas o buenas hermanas. Entonces creo que en esta convención, creo que estoy segura de que lo que se va a intentar enseñar al mundo, o que vean es que cuando se dice la palabra de la mujer es el sexo débil o la mujer es el frágil, el otro día escuché que no sé de dónde se han inventado esa tontería. Creo que la mujer es fuerte y valiosa. Y por supuesto los familiares en estas enfermedades están en el entorno familiar, o sea que no solo esa persona sufre eso, sino que los familiares son las personas que más cercanas están a ellas y por lo tanto se merecen este lugar. Y por primera vez hace mucho tiempo los familiares no han estado representados. Entonces no es el hecho de que yo esté aquí, sino que se les está dando un lugar y una voz para que puedan hablar y puedan luchar. Y yo creo que es eso, que se les está dando el lugar que se merecen también. Los familiares creo que siempre han estado en estas organizaciones un poco dejados, abandonados. Entonces mi voz es eso, para intentar explicar o expresar que tanto los familiares como las mujeres adictas tengan los lugares que les pertenecen. Yo creo que ya toca. Entonces nada más. Gracias también a ALAD, al presidente de cárcel, a toda la confederación por podernos dar ese lugar que estoy diciendo de poder hablar. No soy yo, sino la que habla, sino la voz de los familiares y en este caso me solarizo con las enfermas mujeres adictas. Soy una alcohólica. Llevo cuatro años en abstinencia y rehabilitación. Y gracias a CARFE por haber contado con las mujeres en este momento para hacer el primer encuentro. Y gracias a ALAD también por... Bueno, y a Ana, porque ha sido la promotora de toda esta cosa. Bueno, yo quería decir que las mujeres... Vamos, yo creo que es por nuestra baja o a lo mejor autoestima, porque no sabemos en principio afrontar los mejores problemas que el hombre. A lo mejor lo afronta de otra manera. Pues cuando empezamos a beber no nos damos cuenta de que estamos cayendo en una adicción. Yo la verdad que cuando llegué aquí por primera edad a la asociación yo no... Yo vine porque vine, pero yo no... No pensé que tenía un problema. Luego ya sí te vas dando cuenta poco a poco de que sí, que empiezas... Vamos, que empiezas a pensar y dices, vaya, sí, el AECOM me está atrapando. Yo creo que todo fue por... No sé. Tampoco lo puedo decir como creáis en la edición, pero vamos, que caí. Y al principio te cuesta mucho comprender que eres enferma y que tienes un problema. Y... Y no sé qué más decir. Pero llega el momento en que cuando ya llevas un tiempo en rehabilitación y aceptas tu terapia y todo, te das cuenta de... Se te enciende una bombilla y dices, uff, pues sí es cierto, tengo ese problema. Y tengo que afrontarlo y tengo que... Y ya no piensas en que tienes que hacerlo, lo que tienes que dejar de beber es por tus familiares, en mi naviso. Ya tienes que pensar en que tienes que dejar de beber por ti misma primero y luego ya por los demás. Si no te mentalizas en que eres tú la que tienes que salir adelante, yo creo que, como todo adicto, no... no damos el paso de dejar de beber. Las mujeres siempre acudimos solas a terapias, aunque el marido te acompaña el primer día que entras por las asociaciones, pues el marido te acompaña, pero luego te deja aquí y dices, si yo... yo para qué voy a estar allí, yo para qué la voy a ayudar. Entonces siempre nos encontramos solas. Pero yo creo que la mujer, al tener la fuerza, como ha dicho mi compañera, las mujeres tenemos mucha fuerza, más de la que pensamos. Pues... de momento cogeramos la rienda de todo y salimos adelante. Buenos días. En primer lugar, agradecer a CARFE que haya elegido Linares para la realización de este primer encuentro nacional de mujeres adictas y de mujeres familiares. Creo que hemos elegido una semana importante para la realización de este evento por una simple razón y es que hace poquitos días se celebraban y aún se están celebrando las actividades correspondientes al día 8 de marzo, el Día de la Mujer. De hecho, el Ayuntamiento de Linares, dentro de lo que son las actividades organizadas por parte del Centro de Información a la Mujer, la Concejalía de Mujer, ha incluido esta actividad dentro de su programa de actividades. Entonces, para mí este encuentro, aparte de ser un encuentro innovador, porque es la primera vez que un evento de estas características se realiza por parte de CARFES, lo más importante es que se va a pretender cubrir un objetivo que yo creo que es fundamental y es la visibilización de la enfermedad adictiva en las mujeres y cómo la adicción afecta también a las familiares mujeres que conviven con enfermos adictos, con enfermos varones, bien porque sean sus esposos, sus parejas, sus hijos, sus padres, en fin, varones, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, el encuentro pues tiene una parte que, bueno, que va a ser muy dinámica porque se incluyen, y si ven ahí el trístico, no solamente ponencias, sino que la parte práctica la vamos a desarrollar en la realización de dos talleres donde vamos a trabajar principalmente cómo se trabaja o cómo se enfoca el tratamiento de las mujeres adictas y la importancia que tiene que las mujeres, tanto si son adictas como si son familiares, pues tienen que ir desarrollando un crecimiento personal que es el que le va a hacer que en cierta medida se vayan empoderando como personas, como mujeres, para afrontar la vida diaria y cómo reconociendo los problemas o las dificultades que tienen le van a permitir ir creciendo como estoy diciendo como personas porque tenemos que pensar que la adicción es una enfermedad que se apodera de la persona, la anula y afecta lógicamente a la familia. Sí que es verdad que yo creo que una parte también muy importante que vamos a tener dentro de este encuentro va a ser una actividad lúdica que concretamente vamos a realizar esta noche en el hotel en el que vienen, van a alojarse las personas que vienen de fuera porque estamos muy orgullosos de que vengan gente de otros puntos de la geografía española, entonces vamos a tener un rato distendido de una sesión de risoterapia una acompañada de una fiesta del pijama va a haber baile después y en fin vamos un poco a descargar pues la la intensidad del trabajo que podamos estar realizando durante estos últimos días porque no solamente vamos a hablar de los problemas sino que también vamos con esta sesión lo que vamos a pretender es que la gente se dé cuenta de que cuando uno está bien pues también tiene que aprender a disfrutar del ocio del tiempo libre y de la convivencia que es lo más lo más importante esta tarde vamos a tener un inicio de encuentro que va a ser con una terapia la hemos llamado informal porque va a ser un lugar donde se va a iniciar esa convivencia que pretendemos para este fin de semana vamos a romper el hielo y vamos a intentar participar tanto enfermas como enfermos familiares profesionales las personas que ostentan algún tipo de cargo dentro de sus asociaciones va a ser un punto de encuentro donde vamos a analizar la situación de las mujeres desde distintos primas o de distintos puntos de vista yo quisiera también hacer una una llamada de atención porque la experiencia en el trabajo con este tipo de mujeres de los perfiles que estoy que estoy definiendo muchas veces me me hace me hace pensar que en algunas ocasiones no no llegan a a diagnosticarse por parte de los de los profesionales de una manera adecuada y qué es lo que quiero decir con esto nos encontramos muchas veces con mujeres que te acuden a las consultas bien a las consultas de cualquier profesional o a las consultas de un centro de salud propiamente dicho donde aparecen con síntomas de ansiedad con síntomas de depresión pero muchas veces no ahondamos en qué es lo que le puede estar pasando única y exclusivamente cuando se hace una valoración profunda de su situación sociofamiliar muchas veces nos damos cuenta que hay un problema de adicciones bien porque lo estén viviendo en primera persona porque ellas sean las adictas o bien porque tengan un familiar cercano y son familiares entonces muchas veces se solapan este tipo de síntomas con otro tipo de de síntomas que que nos llevan a a una confusión yo me he encontrado a mujeres que llevan muchísimos años y sobre todo mujeres familiares que llevan muchísimos años tomando ansiolíticos tomando antidepresivos y cuando se han puesto en tratamiento en una asociación de autoayuda se les ha ayudado a ver que el problema principal que tenía y que muchas veces pues ellas mismas ni siquiera han sabido reconocer el problema tan grave que tiene es la llamada codependencia que precisamente esa va a ser la conferencia de clausura que en este caso la voy la voy a impartir yo porque la codependencia emocional muchas veces no se sabe ni lo que es se desconoce pues precisamente este tipo de mujeres los síntomas que presentan son de codependencia entonces yo no discuto que tengan que tener un tratamiento médico y farmacológico por supuesto que sí pero desde el punto de vista psicológico hay que trabajar con estas mujeres tanto a nivel individual como a nivel de grupo entonces os invito a todos a que participéis en nuestro encuentro que no todos los días ni todos los años se tiene la oportunidad de tener un encuentro de estas características en la ciudad de Linares así que que no todos los días o Gracias.